Buenas tardes a todos, cuando queráis, comenzamos preguntas para el entrenador del Córdoba. Bueno, José Luis, el Córdoba tenía que ganar y hizo los deberes. Sí, sí, sí. El primer tiempo mucho más igualado, en el segundo, ¿se ha notado quizás quién se jugaba más en este partido? También, la verdad es que son buenas lecturas. Yo creo que la primera parte ha estado más igualado, incluso si me apuras, más llegadas para el mirandés, porque nosotros no acabábamos los ataques, entonces ellos con su manera de jugar, con tres o cuatro por dentro, más los dos extremos, pues se enganchaban ahí situaciones que nos generaban desgaste y que además no nos permitían tener el balón como queríamos. Y en cambio, la segunda parte, yo creo que desde el principio sí se ha visto un poco más, que se ha notado el equipo que se jugaba un poco más, sí se ha notado que hemos estado un poquito mejores, sobre todo que hemos acabado los ataques y con mucho peligro, porque además de los tres goles, alguno de ellos con mucha fortuna, pero hemos hecho dos o tres ocasiones más bastante claras de gol y defensivamente hemos estado mucho mejor, mucho más sólidos, mucho más juntos, ya no ha habido tanta transición rápida del rival, tanta contra y en ataques estáticos pues hemos estado muy juntitos y defendiendo muy fuertes. Victoria muy importante, muy contento. Felicitar al mirandés porque ha hecho una temporada maravillosa y ha estado luchando hasta el final por la parte noble y bueno, nosotros seguimos creyendo, seguimos soñando y seguimos trabajando para poder llegar a buen puerto al final. Se ha visto también sufrir en el banquillo, quizás 0-3, puede ser un resultado demasiado abultado. Puede ser, sobre todo porque en la primera parte ha estado mucho más igualado, en la segunda parte sí que hay diferencia, pero no para posiblemente un resultado tan abultado, de hecho en los tres goles, dos, una de las acciones a balón parado, en un córner que el que la prolonga, ese córner lo tenemos preparado, pero el que la prolonga no es uno nuestro, es uno del rival queriendo despejar, entonces eso es suerte. El tercer gol, pues más suerte no puede haber, un golpeo bueno, pero ahí le pega a un jugador del mirandés y entra, pero hemos tenido el control en la segunda parte y yo creo que hemos merecido ganar y además hemos hecho alguna ocasión más, Florín, recuerdo, pues por lo menos dos situaciones de uno contra uno, una que llega Fidel, la que llega al pase atrás, bueno, hemos hecho para opciones, ellos en la primera parte claras, claras no, pero si veías contras, si veías finalizaciones, el que llegaba eran ellos, nosotros al final hemos tenido alguna acción a balón parado en la primera parte y algún tiro de fuera del área como ellos, pero no, en la primera parte no hemos hecho solo una contra de Florín en una acción a balón parado de ellos, que hemos hecho una transición muy rápida, muy buena, una contra muy buena, pero no hemos tenido oportunidades, por lo tanto puede ser un poquito abultado el resultado, yo sí que creo que la victoria es justa, merecida y clara por parte del Córdoba, porque creo que en el cómputo general le hemos hecho más para ganar, sinceramente. Y también un partido muy abierto, bueno, se enfrentaban dos equipos de los máximos goleadores, pero que también encajaban mucho, y por momentos ha visto un partido sin parones y la verdad muy bonito. Yo creo que el espectador ha disfrutado, porque ha sido un partido de ida y vuelta, yo de hecho en el descanso lo que les he dicho es que teníamos que acabar las jugadas para evitar las contras del rival y que no hubiera ese ida y vuelta que a nosotros no nos beneficiaba, no nos ayudaba, y que el rival, pues en eso se encuentra cómodo, porque tiene buenos jugadores en conducción, con espacios, es un equipo peligroso, es de los equipos más goleadores de la categoría con nosotros, pero los dos hemos tenido problemas defensivos todo el año. Bueno, nosotros hoy en el aspecto defensivo estoy satisfecho, que además veníamos con alguna baja y la gente que ha entrado ha estado a un nivel muy alto y hay que felicitarlos, todos los que han participado, los 14, pero sobre todo la gente que ha llevado más tiempo inactiva, pues yo creo que es para darle la enhorabuena y para felicitarlos públicamente, porque han estado a un nivel muy alto y sobre todo en la segunda parte, pues hemos evitado esas... El partido ya no ha tenido tanta ida y vuelta, ha sido más ida nuestra, y luego juntarnos mejor, acabar las jugadas, y entonces yo creo que ahí es donde ha habido la superioridad. Venga. Ministro, ¿el cambio del cisco en el descanso ha sido decisión técnica o estaba lesionado? No, me pide él, me pide él. Y mira lo que son las cosas a veces, yo con Cisco estaba contento de lo que estábamos haciendo, pero creo que el cambio nos ha venido bien porque Sasa ha interpretado muy bien la posición para juntarnos y la posición para atacar y de segunda línea llegar, ha generado mucho problema en el rival. Víctor nos ha dado equilibrio con Luso, hemos igualado un poquito ahí al medio, porque ellos con Eguarás, con Eguarás, no sé cómo se dice, con Rupert, con Alex, perdón, con el que estaba jugando dentro, era Alain, y con Néstor, con esos cuatro, pues generaban mucha superioridad y entonces en las contras nos hacían daño. Venga. Última, Sergio. Luis, dijo en clave previa que si hoy el Córdoba no sacaba aquí los tres puntos, no iba a haber excusas. ¿Cómo ve a su equipo de gana en las dos últimas jornadas? Yo creo que llevamos bien, hace tiempo que estamos bien, la segunda vuelta, de hecho, en los últimos ocho partidos el equipo está jugando muy bien, los resultados a veces no reflejan, igual que a lo mejor cuando hemos hecho una primera vuelta, que es la mejor de la historia, del Córdoba en segunda división con 39 puntos, ha habido partidos que hemos ganado por inercia, y ahora pues por inercia hemos perdido muchos partidos de local que no hemos merecido, incluso pues de las últimas tres salidas, contando la de hoy, dos son derrotas, que son la de Oviedo y la de Llagostera, yo creo que en Oviedo no merecimos bajo ningún concepto, pero obtuvimos un resultado negativo, y en Llagostera la segunda parte no fue buena, pero la primera merecimos también más. Bueno, el equipo yo creo que llega bien, ahora hay que pues ganar y continuar bien, esto es el fútbol, y no tiene memoria, no tiene pasada, no tiene futuro, solo tiene presente, Mallorca, partido dificilísimo, complicadísimo, y a intentar lograr la victoria para, como digo, seguir creyendo, seguir soñando. Venga, vale, gracias. Gracias.